Informamos que el COE Nacional dispuso nuevas medidas de cara al feriado de Semana Santa con la finalidad de frenar los contagios por COVID-19. Esto durante una sesión realizada el domingo 28 de marzo. Una de las resoluciones es la restricción vehicular. Aquí el detalle. Nosotros estamos tomando decisiones para precautelar la salud de los ecuatorianos. Después de haber recibido informes del Ministerio de Salud Pública, IES y Registro Civil, mismos que reflejan el aumento de contagios por COVID-19 en el país y del índice de mortalidad en un 25% comparado a marzo de 2020. El COE Nacional dispuso varias medidas a vísperas del feriado de Semana Santa. Combinamos a los 221 GATS, pero sobre todo aquellos que están en relación con el eje costero al cierre de playas durante el feriado de Semana Santa. Se decidió restringir la movilidad de vehículos lidianos particulares a nivel nacional. Por ejemplo, el jueves 1 de abril de 2021, durante el mediodía hasta las 0 horas, solo circularán vehículos cuyo último dígito de placa sea par. Pero los días posteriores la restricción será a las 24 horas. Y el calendario queda de la siguiente manera. El viernes 2 y domingo 4 de abril, solo tienen permitido circular vehículos con placas terminadas en número impar, mientras que el sábado 3 de abril, los únicos habilitados serán los que terminen en dígito par. Quienes también se sujetarán a este calendario será el transporte intra e interprovincial. Además, no se emitirán salvoconductos. Pero se mantiene el servicio de carga de mercadería, temas para exportaciones, cadena logística. Y esto lo verificamos a través de las vías de remisión o contratos que tengan. Otras de las medidas son la prohibición de venta y consumo de alcohol los días 2, 3, 30 de abril y sábado 1 de mayo desde las 18 horas. Así también que los eventos masivos se mantienen suspendidos para evitar aglomeraciones. Respecto a la posibilidad de una nueva declaratoria de estado de excepción, el ministro de gobierno aclaró que jurídicamente están impedidos de hacerlo, pero analizan otras alternativas. Además de hacer estados de excepción focalizados, debemos de tener una postura conjunta y distintamente de la legalidad, porque las estadísticas nos dicen claramente que tenemos un problema complejo y que cada vez que tenemos feriados esto solamente se agrava. Y es que en aquellos reportes que el COE Nacional recibió, consta que debido a la cantidad de contagios, en Pichincha existe una lista de espera de 211 personas para ser ingresadas por COVID-19 en la provincia de Guayas 89 y en Manaví 67, informó Celeste Dueñas.